Tienda de Tens de Luxa por su interior. Podemos contemplar, por ejemplo, las joyas TUM. Son de plata, oro, bronce. Está basado en el Padre Nuestro, tanto en latín como en castellano se puede. Y en un futuro en catalán incluso. Una de las marcas de relojería representadas es Movado. La colección de Erwitz, que en 1947 la diseñó. Y actualmente está en más de 60 museos de todo el mundo. Entre el MoMA de Nueva York, el más famoso. Colección de joyas de nanís. Oro de 18 quilates, con ágatas, perlas. Pasamos a la siguiente vitrina y aquí podemos observar la colección de relojes de mecánica veloci. Diseño italiano, máquina suiza, movimiento Z, modificados por ellos. Por ejemplo, este es el nuevo modelo que han sacado, el 4 válvule. Y por cierto, yo llevo uno, el anterior, que es este, el 4 válvule. Diseño de Brembo. Simula un freno de disco. Y aquí combinado con joyería de oro blanco, con brillantes. Alguna piedra de color también. Un pavé de brillantes, muy interesante. Vamos a aproximarnos. Aquí. A ver, está un poco desenfocada. Bueno. En la siguiente vitrina, joyas de María. Estas joyas tienen la particularidad que están inspiradas en los derechos humanos. Mensajes. Como por ejemplo, estos de aquí. El de la izquierda, por ejemplo, lo es. Y el de abajo, este también. Y el de la derecha. Y estos de aquí están inspirados en canciones típicas italianas. De María. Se llama este fabricante. Y muy carismáticamente hemos puesto aquí un Ice Watch. Continuamos. Relojes Pierre Kunz. Manufactura. Cajas de oro, oro rosa, de acero. Con la complicación, sobre todo, del segundero retrógado. Joyas de Martín Vagán. Joyas de Perlas Cultivadas. Cinco años de cultivo. Con granates, hematites. Con sus pulseras al juego. Y aquí unos pavés. Brillantes blancos. Combinados con oro rosa. Y en la siguiente vitrina tenemos Catlou. Catlou, una marca alemana con máquina suiza. Etas modificadas por ellos. Diferentes calibres de ETA. Son cajas muy rotundas. ¡Sus!